Muy buena gente, continuamos con Steel Wakes de Deep No, no, todavía no nos vamos fuera Pierna A ¿Esta es la parte baja? No, estamos donde la otra vez, ¿no? Ahí hace frío, digo calor Vámonos por aquí, a ver No Ah, Stintor, vale Es por raro fuego, ¿eh? No te creas, tú ¡Eh, eh, eh! Apaga, apaga Apaga Y está fresquito, ahora queda todo, entiendo que fresco, ¿no? Hay más fuegos Vale Pues nada, nos dejaremos aquí y ya está Ya veremos a ver por dónde vamos Llegamos, ¿no? No Vale Cuidado, 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 cuidado Que está rota Eso digo yo Vale, siguiente Sube montacargas, por favor No, porque aquí Me puedo caer Ah, aquí Vale, 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 vale Una más Ok Vale, ¿y ahora qué hay por aquí? ¿Hay algo? No Hay muerte Dame Voy a saltar por aquí Y aceleramos todo Vale Seguimos bajando Aunque te iba a decir No podemos bajar un piso más Por ejemplo En vez de aquí No podría bajarle un piso más Y acelerar No, da igual Vamos a ir haciéndolo tal cual está hecho el juego Porque si no No va a salir bien la cosa ¿Ah, esto que me voy a subir? Está cerrada Ah, no, por aquí Ah, se hace llevarnos por ahí Por estos sitios Hay que darle más vueltas Eh Vale ¿Ves? Sí que no puedo hacer Hacer lo que yo he dicho Bajarle uno más Y tirarnos abajo Porque por aquí no puedo hacer nada más Bueno, así Sí puedo Sí puedo Agárrate Botón derecho Botón derecho Mantener Vale ¿Ahora qué quiere que haga aquí? No puedo subir Solo puedo bajar Me tengo que ir a la derecha Por aquí a la derecha Ahora Aquí, 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 aquí Sube arriba Vale, bien, bien, bien Oh, fuck El chintor Ah, vale Tengo que decirle que baje Necesitamos hacer que baje una Vale Una no, tendrá que bajar Sí Tendrá que bajar Vale Vale, ¿dónde quiere cargarle los fusibles? ¿Por aquí? Ah, sí No sé dónde están Los de los fusibles Pero bueno, va Pues a por al lado Ah, mirad O sea, ahí están Ah, no Eso es donde vengo yo Estoy idiota Vale Arreglalo Me imagino que dejaremos algo Por funcionar, ¿no? O sea, algo que se cascará Ahora baja sin parar, ¿no? No, otra más Para abajo Pero aquí no me sirve de nada A mí ya, ¿veis? Aquí Esto es lo que yo decía antes Me tenía que tirar Joder, es que yo prefiero bajar por el otro lado Vale Para el siguiente Y supongo que ya lo tenemos, ¿no? Tocará Estoy buscando aquí Si nos podemos esconder, ¿no? Pues es momento bicho o no es momento bicho Bueno, esto parece que no No hay taquillas No sé cómo moriría que hicieran otro monstruo, ¿eh? Si no hay taquillas Y cositas para agacharte y meterte, pues Vale Eh, instrucciones Quitamos y le damos Vale Nada más lo tenemos al lado Vale Vale Ahí 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 No es exactamente muy bien Aquí Es una fucking understatement Acto en la posh Tienes que hacer lo mismo en el dedo Tras el ponpón Te veo a la otra parte, ¿no? V, no puedes subir, tío ¿A dónde me ha dicho? La pierna B Porque esa es la D La D Vale Bueno, imagino O sea, hay muchos sitios donde elegir Así que venga, va No hay muchos sitios donde elegir Vale Vale, por aquí, ¿no? Al agua En serio O sea No tenía muchas ganas de meterme al agua Pero de fifa No tenía muchas ganas he sentido Y no tenía muchas ganas No tenía muchas ganas De hecho, hay más ganas Esa Tiene el coche Peroство Y no lo han quitado ¡No! ¡No, no llego ahora! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck, fuck! Vale, para allá Vamos arriba Peligro Mira, ni lo intenta abrir Hostia, el carro no puede abrir porque está lleno de agua No, no, no quiero entrar Madre mía Ya puedo pasar Me había tirado antes Wow Qué mal rollo ir por aquí, eh Pues sube, tío, sube Estamos ya en el otro lado, ¿no? Madre mía Hostia, corre, corre Vale, hay que subir, hay que esperar Vale ¿Y ahora? Aquí Venga, corre Hay que ir subiendo para arriba Ey, ey, ey Oh, Dios Por aquí ¿No puedes hacerlo más rápido? No, pero es por aquí, vamos O sea Vale, me morí Vale 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venga No veo un pijo ¿Dónde estoy? Aquí Vale No puedo Vale Vale, por aquí No, pero el problema es que no veo La tubería Ahora por aquí Hay que seguir subiendo La cosa es hacia donde tengo que subir Vale, por aquí Por aquí El agua llega hasta aquí, ¿no? Oh Espératela, eh Estamos cerca Están muertos, chaval De milagrito, niño Jesús Madre mía La verdad es que Hay veces que necesito estar un poquito ya afuera, eh Sube, 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 Peter Uf Tengo que ir por bajo Pulsar otro lado Me cago en diez Vale Vamos a ver Vamos por aquí Y luego ya vemos Mira, hay un hueco Hay otro por ahí Por esta parte de aquí Me... No puedo entrar Por aquí Sube, sube, sube Creo que parece Parece que soy yo tonto ¿Me puedo? No sé si puedo No puedo, no puedo ¡Oh, Dios mío! ¡Hombre, Toleo! Vamos a abrirla ¿Qué? ¿Qué si me deja abrirla? Vale No puedo abrirla tampoco por ahí Vale Vale, por ahí nada Vamos abandonando zonas A tota hostia, eh No puedo correr Hostia Hostia Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué ha pasado con ti? ¿Puedes ir a ver, Mary? ¿Puedes... ¿Puedes oírme, no? ¿Puedes entenderme? ¿Se ríe o qué pasa? Lo de que para la derecha Lo de correr ¿Lo tenemos en su sitio o...? Déjame, déjame pasar Déjame pasar ¡Wow! Además que somos el único Que está haciendo cosas, eh O sea, lo demás son todo basura Por lo menos No sé Lo que me da la sensación esa Venga, zona amarilla Pasamos por aquí Hay que ir que haga aquí Típico, ¿no? Vamos, una Con la W Levantamos Típico, que baje Ah, baja Sí que está bajando Uff No me mola nada El ruido No me mola nada Sí que está bajando Uff, a ver qué va a pasar ahora, ¿sabes? Vamos a algo, dice Fíjate cuando se corten ahora las cuerdas O las cadenas No puedo saltar No puedo darle, ¿no? Esto no tiene ningún sentido ¿Subiendo a dónde? ¿Al bicho? Me imagino que por aquí salimos ahora, pero... Esta música, señores, no es cosa buena, ¿eh? Ya lo digo yo O sea, me está engañando Ábrete, ábrete Saliendo a flote Por escapar de los pontones Madre mía, chaval Wow Zona de camarotes Vale No puedo aguantar el frío, joder ¿Dónde está la puta estufa? Alguna estufa había, pero... Aquí Ya Venga Ahora sí Examinar Los pescadores arrastreros Vale Amontonados sobre los fulmares ¿Fulmares? No es lo que es Una multitud unida contra los mares Ecos que retumban contra las piedras Luces amarillas Esto parece una... El hogar de arrastreros Que volverán La medianoche trae la calma a la orilla Con el frío canto del norte La vieja veira Mueve el timón bajo las envejecidas tablas Y posesiones desgastadas Que hablan por luchas perdidas y ganadas La vigilante matutina La vigilante matutina Su mirada desvía hacia el mar Los esternidos Las nubes perfilan Es que... Es una puta poesía No, esto no lo quiero yo Quería... Ah, vale Que no es un... No es para llevarme Vale, ¿dónde quiere que vaya? Contrata a Roy por teléfono ¿No puedo coger alguna cosa de estas? No puedo cogerme nada de esto, vale A ver qué no va a pasar al ver esto, eh Aquí, por fuera Hay que haber hecho un bote o algo No, puedo creer, no sé Vale, va a morir Cuelga, tío, cuelga Vale, ese es el momento, eh Wow No me quiere que vaya Cruza la cubierta del lado del torre de la grúa Vale, espera, hay que subir aquí arriba ¿Qué? Cuando veo puertas así Me apetece ver a ver si hay algo dentro La música, el momento de la aura boreal Así, este color extraño Vamos a chispa y a tomar por culo A tomar por culo, a matar y le, 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 le A tomar por culo, a matar y le Puedo saltar No me estaré convirtiendo, ¿no? Creo que lo quiero prender Lo quiero volar todo por los aires, ¿o qué? Wow Derecha, ¿no? Sí Ahí, saltar Porque el quemador no estará ahí Hostia, chaval Vale Está chapao Vamos, suena todo, eh Suena cadáver, cadáver Pues ni más rápido, tío ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo estás haciendo? Mejor que tú, pero la mirada ¿Has visto algunos otros? ¿Tienes que alguno vivo? Hablé con Roy Él no está bien bien sin su insulina Y no tengo idea de dónde está Finlay ahora Hablé con ella un par de minutos Ella se quedó hasta que se acercie a Renick O sea, ¿de qué se acercie a Renick? Me parece que todos sus actores son peores Y no sé de tu lado de los pontones Pero donde yo estaba Los tanques de oil se acercan Y creo que hay un desastre de gas Quiero decir, estoy buscando un lado blanco Bueno, vamos a cruzar esa pared cuando llegamos a ella, ¿vale? Ahora mismo Tenemos que lidiar con el stack ¿Ese ruido? ¿Lo sabemos distinguir o algo ya? Ok Ok, el stack Me parece que el flair no debería de estar así No El feed es rupturado Si se está llenando Puede ser peor 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 Oh, sí, es bastante bonito en aquí, ¿sabes? Tal vez deberíamos cambiar Tú no puedes trabajar los controles, Kaz O sea, yo, por supuesto, voy a ir a mí mismo ¡Oh, Dios! Vamos al puto peón Ok, bien ¿Qué hago? Tienes que llegar ahí Y encontrar la válvula diverter Más en el auxiliar Está en el medio Flair Puedo ir a tu lado Yo ignitaré el stack De aquí Bien Si no puedo hacerlo Entonces necesitas esto ¡Jesús! Estaré en el Tannoy Si necesitas ayuda Buena suerte, Kaz ¡Great! Usa las escaleras para alcanzar el piso superior He desenterrado la radio Pero no hay señal ni hostia De saber lo que hay que hacer Este es nuestro problema Ahí también puedo ir ¡Guau! No puedo hacer aquí nada Vale Tierra, que te como te entre el puto bicho Ahora vas a liar, chaval Telefón antiguo ¡Uy, pues han sido disparos!